Repasamos partidos para hoy, Boca y River, Maxi. Un continuado de vino, eh. Si le gusta el fútbol, a las 8 empieza con la comida y arranca. Por la TV Pública, Boca va a estar enfrentando a Huracán Las Heras de Mendoza en San Juan por la Copa Argentina, 20 horas, acuérdese, por la TV Pública. Y a las 22, River se la juega, el todo por el todo, en Belo Horizonte, 5 derrotas. Que no cunda el pánico. Que no cunda lo que pasa en que los números, es el cuco de River, el Cruzeiro. Cada vez que se enfrentaron, lo dejó afuera y encima le ganó la ida 1 a 0. ¿Con qué va a salir a jugar el muñeco Gallardo? Muchos están planteando que vuelve el viejo sistema, el viejo equipo que le dio absolutamente todo. Hablamos del regreso de mercado, pisculiche a la cancha, deja de funcionar el doble 5. Yo tengo mis serias dudas, va a haber que esperar. 22 horas, River tiene que ganar, sí o sí. Si gana 1 a 0, van a ir a los penales. Si River gana por otro resultado, mayor 1 a 0, pasa al millonario, el empate lo deja afuera. 22 horas, River va por las semifinales ante el Cruzeiro en Brasil.